¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy XV Con su buen amigo El Peter Que el día de hoy les va a enseñar Cómo conseguir que el regale evolucione al Type-F Que bueno, algunos te van a decir Wey, que chingados es esa, para que sirve Por favor explícanos Y bueno, con eso vas a hacer que el auto huele Y además es más o menos fácil La verdad es casi regalado Nada más tienes que hacer una misión Entonces pues vamos a compartir en este pequeño En otra nueva versión Bueno, para poder hacer esto Vamos a tener que llegar al capítulo número 8 Y aquí se nos va a dar la misión de Boalort of Formaut Y necesita ser recomendado Digo, yo sé que va a haber algunos pros Que me van a decir Ah, yo lo hice siendo nivel 20 Porque estoy muy pro Y pues bueno, la verdad no tengo por qué creerles Pero si ustedes me dicen que lo hicieron en nivel 10 o 4 Pues es su vida Y pues lo hicieron en ese nivel Es la... Pues como ustedes digan Yo no tengo forma de creerles o no Pero bueno Y se los digo porque me lo han hecho antes Pero bueno, lo recomendado es Ir siendo nivel 46 La misión te va a decir que seas por lo menos nivel 46 o más Porque se pone un poco pesado Y este, digo Si eres obviamente nivel muchísimo alto Mejor Y antes de que me digan No, Peter Pero yo no sabía que se tenía que hacer Y se voy a acabar el juego Voy en el capítulo 9 O en el 13 Les recuerdo que si estarán en los capítulos 9 13, 14 O si ya acaban el juego Pueden regresar a esta parte de la historia Y hacer la misión Entonces no se preocupen Por si ya acaban el juego No se preocupen Por si... Si van en el... En el 10, 11 y 12 Si no fui a la memoria En esos no se puede regresar Pero pues bueno Son capítulos súper cortos Entonces llegas al 13 Y en cierto punto de la historia Puedes regresar En el 14 también En cierto punto de la historia Puedes regresar E insisto En el 9 también puedes regresar En cierto punto de la historia Y acabaste el juego Y puedes regresar A donde se te pegue la gana Porque yo sé que luego Va a haber gente atormentada Entonces mejor lo aclaramos Para que se acabe En esas atormentaderas Y bueno Solo tenemos que hacer esta misión Que bueno Parece ser de sigilo Pero a mi me cacharon Al minuto Y pues tuve que pelear Como los grandes Y pues ya La verdad No les pongo toda la misión Me tardé Todo lo que grabé Fueron unos 19 minutos Entonces realmente De la misión Fueron como 10 minutos Que estuve peleé 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 Si de repente dices Oye Peter Algo que me recomiendas Para subir de nivel Y yo sé que algunos de ustedes Que ya han visto todos mis videos Deben estar hasta la madre Que les recuerde esto Una disculpa por ustedes Pero para la gente nueva Te recuerdo que en la lista Bueno En la descripción de este video Hay una lista de reproducción En donde puedes ver Todos los videos que hice De Final Fantasy Así que te muestro Cuatro formas diferentes De farmear oro Este oro no De oro solo te muestro dos Este te muestro Cuatro formas de como Puedes subir experiencia Para que lo hagas de la forma Que tú quieres Puedes encontrar Armas secretas Anillos secretos Este tipo de cosas Para Pues como se dice Para conseguir El auto volador Que además es un logro trofeo Y además es bastante sencillo Entonces vamos Hay mucho contenido De Final Fantasy En esa lista de reproducción Échale un vistazo Puede ser que te sirva Te explico como funciona La magia Por si Digo si eres super pro No lo vas a necesitar Pero si te está costando Trabajo entender La magia Que se hace Esos pequeños videos Te ayuden a entenderla Y hacer hechizos Muy potentes De hecho Estoy a punto De subirles un video Y obviamente Que si el video Ya es viejo Pues nada más De checarla Esta reproducción Pero estoy a punto De subirles un video De como conseguir El PH Porque son los Para conseguir puntos De habilidad Porque mucha gente Está atormentada Y es una de las cosas Que más me han pedido Que suba Entonces Yo creo Que En unos dos días Dos o tres días Le subo eso Porque mañana Toca el video Del anillo Más pro que hay En el juego E insisto Que si el juego Ya está muy viejo Pues checa Ese reproducción Y checa Ese super anillo Que está peor De conseguir Pero pues bueno Está peor Porque está Está super roto Hasta ahorita Sin actualizaciones Está super roto Y bueno Como aquí Les estoy mostrando Una vez hecho eso Puedes venir a hablar Con Cindy Puedes incluso Si me dices Oye Peter Si hice la misión Pero no había hablado Con Cindy ¿Qué hago? No te preocupes Puedes hablar Con Cindy Cuando tú quieras Puedes Insisto 9 13 O 14 Regresarte Y hablar con ella Como ya vas a traer El motor Te va a decir Oh no mames Pues lo que acaban De hacer aquí No traes un super motor Pues te voy a hacer Te voy a convertir Tu regalia En un tape F Que es este de aquí Ni lo vas a reconocer Y pues ya puede volar Entonces Ahí de las cosillas Interesantes Que tiene el jueguillo Insisto Si acabaste el juego También puedes regresar aquí Y bueno Aquí ya estaba Les muestro Cómo lo utilizo Que es muy fácil Nada más tienes que salir A la carretera Prácticamente apenas De que ya no estés En un lugar Como que seguro Para decirlo así Te va a aparecer La opción B En el caso de mis amigos De Xbox One Y creo que es círculo Para mis amigos De Playstation 4 Y ya vas a poder volar Una vez que ya estés volando Bueno en cualquier momento Como a mi En cualquier momento Aquí me saldrá Te zapotará tu logro O trofeo Y bueno Según yo estuve leyendo Por ahí en algunos foros Esta forma de volar Va a ser importante En los DLCs Porque va a haber zonas Que van a Digamos que aparecer En los DLCs Y la única forma De llegar Ellas van a ser volando Digo hasta ahorita Solo son cosas Que están diciendo En los foros No quiero decir Ah es que Peter dijo No yo solo estoy diciendo Que los foros Los dice Y bueno Aquí está mi logro O trofeo Bueno en mi caso Es logro Pero ya saben A lo que me refiero Pero que este video Les ha ayudado Ya saben que si fue Así un pequeño like Hacerle de diferencia Dudas Comentarios Me lo pueden dejar aquí Si quieres que suba Un video de algo Que no haya hecho Ya en la Instagram Me lo puedes dejar Aquí en tu lista Bueno en los comentarios Y pues sí Eso es todo Yo te estaré viendo En cualquier otro video Que tenga de Final Fantasy O en cualquier otro Que tenga en el canal Para ti Que estés muy bien Y hasta el siguiente video Bye bye